Hola amigos, bienvenidos a La Vivienda es un Derecho. Esta serie se enfoca en las problemáticas de vivienda en Estados Unidos y en Carolina del Norte. Hoy vamos a continuar hablando sobre la discriminación de vivienda y cómo identificarla. La semana pasada les platiqué sobre la Ley de Vivienda Justa, la cual es su defensa contra la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, origen nacional, religión, género, estado familiar o por discapacidad. A veces no es muy obvio cuando están discriminando por estas razones, pues puede ocurrir de una manera sutil. Hoy les quiero hablar sobre unas formas de discriminación contra las clases protegidas que no son tan obvias pero igual son ilegales. Por ejemplo, si usted tiene hijos, un ejemplo podría ser si le cobran más de lo normal en su depósito de seguridad, si le cambian los términos del contrato de arrendamiento o que le digan que la vivienda no es adecuada para familias solo porque tendrá niños en la unidad. Otro caso podría ser por su raza o origen nacional. Por ejemplo, si ofrecen una vivienda para alquilar y le dicen a una familia latina que no está disponible, pero luego se la dan a una familia no latina sin problema. Igualmente, si el valor de la casa de su vecino blanco es ubicado por el inspector, por ejemplo, en $300,000, pero la tasación de su casa, que es idéntica, la ubican en $500,000 menos. Puede ser que lo están discriminando por identificarse en una de las clases protegidas. También existe el concepto de steering o direccionar que consiste en una práctica para influir en la elección de la comunidad donde vivirá el comprador debido a una de las identidades protegidas. Por ejemplo, decirle a un latino que viva en un determinado sector porque hay más gente que viene de Centroamérica. La discriminación puede venir de los anuncios, entidades financieras, tasadores, compañías hipotecarias, agentes de bienes raíces o cualquier entidad involucrada en su transacción de vivienda. Cuéntanos en los comentarios si usted ha visto o ha sufrido algún tipo de discriminación en el acceso a la vivienda. Bueno amigos, es todo por hoy. Para más noticias, visite nuestro sitio web lanoticia.com. Si tiene preguntas o quiere contarnos algo, por favor escríbenos aquí en los comentarios. O me pueden enviar un correo electrónico a jherrera arroba lanoticia.com. Si perdieron algún capítulo de esta serie o quieren volver a ver uno, aquí les dejo el enlace. Y si les gustó este video, les invito a que le den like y se suscriban a nuestro canal aquí.